La vida es injusta en muchos aspectos, hay personas que sin ningún talento son sobrevaloradas a nivel global. Lo mismo ocurre con los smartphones, ya que tenemos fabricantes que venden los mismos teléfonos por años y tan solo han ido cambiando ligeros detalles, pero la gente ahí está formando largas filas para conseguir esos teléfonos, los cuales incluso los podrías comprar desde tu casa por internet, como sea cada quien es libre de perder su tiempo como le dé la gana. Hay un teléfono de este fabricante manzanero que la gente lo compra como si hubiera salido ayer, y es que Apple lo puso a la venta hace 4 años atrás, y este iPhone 11 no tiene nada que hacer al lado de este potente teléfono Android del que todo el mundo ya se ha olvidado, y del cual te voy a hablar en este video. Hola brothers, hola gente linda de YouTube, que disfrutan de estos videos de celulares y de tecnología, pues hoy vamos a hablar de un dispositivo que ha sido olvidado y que sigue siendo uno de los mejores, y que de cómo la vida es injusta también en cuestión de celulares. Y es que es increíble como un iPhone 11 que salió hace 4 años, con tecnología muy inferior, se vende en Amazon incluso por hasta 500 dólares. Esto está de locos. Y por este otro lado tenemos a este dispositivo que en mi opinión es uno de los mejores dispositivos Android y que supera a ese iPhone 11. Tan solo en las pantallas, el iPhone 11 usa pantalla IPS y este Android usa pantalla con tecnología OLED, y ahí pues ya va ganando muchísimo. Y del teléfono que ya casi todo el mundo se ha olvidado es del Pixel 5 del fabricante Google. Y este Pixel es más actual que ese iPhone 11. Así de injusta es la vida y no solo en cuestión de celulares. Google Pixel 5. Ok, Google, pues de esta marca nadie se ha olvidado. A diario la vemos, a diario la usamos, ya sean nuestros teléfonos o computadoras, pero lo que sí el mundo ha olvidado es a este teléfono creado por esta marca. Y es que es una gran opción si queremos un teléfono de calidad y no disponemos de un gran presupuesto. De pronto su procesador es quizás para muchos un punto flojo. Pero no es así, ya que este fabricante es uno de los pocos que aprovecha y optimiza al máximo cada componente del hardware interno de sus dispositivos. Este Pixel 5 trae como procesador al Snapdragon 765 5G. Es un chip de la gama media para teléfonos premium. Es suficiente para procesar y ejecutar cualquier orden. La GPU desarrolla muy bien juegos que demandan potentes gráficos. Trae 128 GB con 8 GB de memoria RAM. Suficiente para el usuario común. Incluso iría sobrado con este Pixel. En el apartado de las cámaras, pues esta marca es al lado de Samsung y Apple, una de las que más tecnología e innovación desarrolla en este apartado. Así que si buscas calidad de foto y de video, este Pixel no te va a decepcionar. La batería pues está muy bien optimizada y rinde mejor que celulares de la gama media a mal llamados calidad-precio con baterías de 5000 mAh. Este Pixel con solo 4000 se defiende sin ningún problema. Por otro lado, su sistema es el más limpio, el más eficiente del mercado y se encuentra actualizado ya en Android 13, por lo que tendrás teléfono para unos dos años. En fin, por poco dinero tienes a este dispositivo de gran calidad, con pantalla OLED, materiales premium como el aluminio, certificación contra polvo y agua y P68 y que pues no te va a defraudar. Así que ¿por qué no darle la oportunidad a este gran teléfono que el mundo ya ha olvidado? Y bueno mis brothers, hasta aquí nos trajo este video con este dispositivo, con este gran celular ya ha olvidado por muchos. Ya saben, si les gustó el video, un fuerte like, siempre se les agradece. Y si son nuevos, suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Ya saben, les dejo un fuerte abrazo tecnológico. Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante. Yo soy Vic, hasta la próxima. Adiós, chao, chao. Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante.